Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el que hoy estrenamos como esta sección en la parrilla porque voy a intentar organizar todo este lío de los vídeos y lo voy a hacer de manera mensual es decir, cada mes vais a tener un vídeo en el que os voy a hablar de un producto o de algún cosmético en concreto, de alguna molécula de algún componente o producto que os guste o que suscite esa inquietud como yo siempre digo, para dummies es decir, para nivel 0 menos 100 para alguien que no sepa que es intentar explicaroslo de una manera que creo que lo podáis entender porque así es como empecé a entenderlo yo Hoy os vengo a hablar del maravilloso mundo del retinol Este ingrediente estrella en todos los tratamientos anti-edad suscita un montón de dudas que es como se usa de que va esto esto es malo esto es bueno vale vamos a intentar de una manera muy sencilla responder a esas preguntas para que os sirvan de referencia a la hora de querer incorporarlo a vuestra rutina esto no quiere decir ni que os esté obligando a utilizar el retinol ni que os esté obligando a utilizar la marca que yo utilizo ahora no y es más también os recomiendo cuando vais a comprar el producto como son de farmacia que el farmacéutico os vuelva a repetir todo este briefing que yo os voy a contar hoy dicho esto empezamos que es el retinol el retinol es un derivado de la vitamina A sus bondades vamos a decirlo así que suena como estupendo aumenta el grosor de la dermis y afina la epidermis o sea nos deja la piel finita monísima y sin imperfección esto quiere decir que promueve y estimula la producción de colágeno y elastina ayuda que esto nos encanta prevenir el fotoenvejecimiento porque tiene una gran capacidad antioxidante y además actúa como despigmentante y antioxidante entonces en tema manchas nos ayuda un poco nos ayuda pues como un cablecito pero ya sabéis que para esas alteraciones determinadas de vuestra piel existen productos específicos muchas veces vemos estos claims publicitarios que así se llaman estos spots que nos dicen pues esto tiene retinol y esto hace esto y contiene retinol no todos los derivados de la vitamina A son igual de efectivos al entrar en contacto con los receptores de nuestra piel se desencadena la transformación en ácido retinoico y dicha transformación puede darse en más o menos pasos dependiendo del derivado que se trate como veremos a continuación esta molécula se presenta en multitud de variantes concentraciones y fórmulas es importante que este producto el retinol le introduzcamos en nuestra rutina diaria nocturna de manera paulatina es decir tenemos que ir viendo como el producto asienta y no sienta en nuestra piel mi recomendación y creo que es la recomendación de cualquier persona que te va a recomendar el retinol es que vayas probando una semana una aplicación por la noche yo el día que la apliques si no la necesitas no apliques nada más obviamente tu contorno de ojos antes pero después no apliques nada más una vez que lo hayas aplicado una noche ya vas a ver si te pica te escuece o tienes algún tipo de alteración entonces recomendaríamos esperar una semana para aplicarlo una vez más en ese momento ya puedes aumentar la aplicación según tolerancia ¿cómo vamos a conseguir tener como esta rutina? pues porque para un nivel principiante lo que se recomienda es tres veces a la semana y no consecutivos ¿vale? para que tu piel se vaya acostumbrando y a medida que lo vayas utilizando el propio farmacéutico cuando tú ya le cuentes tu experiencia tu reacción y tu sensación y tu rutina te va a recomendar exactamente de una manera personalizada cuál es la manera en que debas de aplicarlo pero para un nivel cero tres veces a la semana aleatoriamente recuerda que más no siempre es mejor en muchos casos por no decir todos no esto va a depender mucho de tus necesidades y de la piel de cada uno o sea esto es algo de mime conmigo de cada persona al final hay que entender que no todos necesitamos lo mismo ni en las mismas concentraciones entonces a un nivel general nivel cero sería un poco pues la iniciación aquí os dejo un recuadro donde se ven un poco las diferentes equivalencias de estos derivados de la vitamina A esto es la información que vamos a encontrar cuando por ejemplo vemos este envase y en eso aparece su formulación ahora os voy a enseñar nuestros productos de gemarrería que son los que utilizo yo ahora en gemarrerías como en el 99% de todo este tipo de productos siempre te va a venir la formulación porque debe de venir en todos los envases entonces siempre nos tenemos que fijar en la letra pequeña donde te pone la composición que en este caso el retinol de gemarrerías es un 0,3% de retinol puro con 4% de niacinamida que es la vitamina B3 que encontramos en muchos productos de cuidado facial de la dermocosmedia este producto vemos en muchos sitios es porque hace una sinergia para que el retinol funcione mejor entiendo que si estás viendo este vídeo estás buscando información o lo conoces y quieres ampliarla entonces doy por hecho pero lo vuelvo a repetir que tampoco antes de la aplicación de un retinol vamos a exfoliar la piel poner una vitamina C porque entonces te fríes la piel o cualquier componente externo es que no te apliques nada no tienes que aplicarte nada ni exfoliarte nada si te vas a hacer una limpieza o algo ese día no eches el retinol el retinol va a pelo tal cual este es el retinol que yo utilizo de gemarrerías y no lo utilizo en verano vale o sea cuando hay exposición solar el retinol nos olvidamos de él pero a mi este la verdad que me está gustando mucho tiene muchísima fama y bueno a mi gemarrerías es una marca que me encanta y por aquí os enseño el acelike que es el producto que utilizo el resto de los días que no me aplico el retinol es decir yo ahora mismo estoy en una tolerancia 3 en este nivel de dummies entonces pues lunes, miércoles y viernes me echo el retinol y el resto de la semana combino con el acelike que también es un antioxidante y me ayuda también a afinar un poquito el tema de la piel pero bueno que en la página de gemarrerías os explican todo un montón yo como combo para una piel para mi tipo de piel que es mixta gasa deshidratada que no tengo ningún tipo de imperfección y manchitas muy sutiles a mi este combo me va fenomenal los componentes que tiene la celay que esto venía a caer pero es un extra que os meto aquí porque así bueno pues tenéis más información que no es poca pues a mi la celay me gusta porque bueno pues me ayuda con el tema un poquito de las manchas me da luminosidad y sobre todo yo tengo ya lo sabéis una zona aquí que me está costando combatir por el tema de la mascarilla ese borregulador es un poco antibacteriano entonces esta zona me ayuda a mantener la raya aparte del resto de la piel entonces bueno a mi como combo preguntarlo informaros a ver si os puede venir bien a vuestro tipo de piel a mi este combo me flipa y me está yendo muy bien y ya para concluir que seguro que si estás diciendo igual me compro igual me compro vale con calma porque os lo voy a intentar partir en diferentes tipos de piel tenemos que lo tengo aquí apuntado Birretrix de Cantabria Labs y Luna de Sundae Relay mi inglés estupendo están compuestos de retinil que son los esteres del retinol es apto para pieles sensibles porque genera una baja irritación cutánea entonces para probar en este tipo de pieles que son un poco más sensibles podríais probarlo con esto next level para el siguiente nivel que es el retinol que es el que conocemos todos es el más usado y el más conocido como os acabo de decir y es 20 veces menos potente que el ácido retinoico se encuentra del 0,1 al 1% aquí encontramos diversos productos para este nivel digamos siguiente de tolerancia que es como una tolerancia yo la llamo la tolerancia estándar que es un poco bueno para pieles que no tienen esto para pieles que no tengan mucha alteración y para introducirse pues está muy bien tenemos el de SVR el de gemarrería y en The Ordinary mirad y fijaros bien en la formulación porque aunque la veis que es una marca low cost hay un retinol que tiene el 1% entonces fijarse siempre fijarse subiendo un poco nivel esto ya es el nivel experto es un precursor inmediato del ácido retinoico las pieles como muy entrenadas ya porque trabajamos del 0,05% y es 11 veces más potente que el retinol así que esto es para nivel pro esta variante de los productos que estáis viendo aquí que son el cristal retinal de medic 8 y este de geek y georgius que son como también muy conocidos en estos niveles de las altas esferas del retinol al tener esta concentración que es 11 veces más potente que el retinol tiene capacidad antibacteriana entonces ya es como que más queremos y este puede ser interesante para una piel con acné pero siempre 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 consultar a vuestro farmacéutico de confianza y hay otro nivel más que ese es el nivel que yo digo de la puerta cerrada porque ahí no se puede entrar libremente este componente que es el ácido retinoico se presenta de dos maneras como producto sanitario y como medicamento entonces este apartado no me pertenece ni siquiera para hablar de él esto tendría que hablar un médico no yo porque yo no soy nadie para hablar de medicina bastante tengo ella con el mundo de la belleza que me vuelve loca recomiendo y recuerdo porque lo he dado por hecho pero por si acaso lo vuelvo a decir no vaya a ser que me la piden utilizar diariamente factor de protección solar 50 total pantallas totales que ahora tenéis muchos miles de de formulaciones para poder maquillaros encima para que sean fotoprotectores porque tienen color ya o sea tenéis mucho abanico para probar y encontrar el protector solar que necesitáis es fundamental de nada sirve que te pongas un retín lo que te deja la piel que te envuelve y el día siguiente te la fríes con el sol no o sea no siempre protección solar y hablando de la protección solar te dejo el hype para el siguiente vídeo que será dentro de casi un mes en el que vamos a hablar del factor de protección para bukis que yo me he como agenciado de ese término porque me encanta porque a mi decir factor de protección solar para tontos pues no porque yo no soy tonta y también he tenido que entenderlo entonces como soy una igual como vosotras el próximo vez vamos a hablar del tema del factor de protección solar así que si queréis que hable de alguna cosa en concreto de algún componente de algún producto queréis que bichemos algo tengo un buen equipo detrás esta vez si esta vez no estoy sola pero son anónimos no quieren entonces no os preocupéis que yo me pongo manos en la obra para estudiar informarme bien y trasladaroslo así que si te ha gustado este vídeo te invito a que dejes un like que lo compartas que mayores un montuñas y todo el mundo sabe que es el retinol no olvides suscribirte que si no pues te pierdes todo hasta el info que yo voy soltando aquí semana a semana y diariamente también por stories así que un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao